Esta semana en Tuxpan. Bienvenidos a un semanario más de las actividades realizadas del 13 al 18 de febrero de 2017 que destacaron en nuestro bello puerto. Preocupado por apoyar a la población más vulnerable, el Ayuntamiento de Tuxpan entregó en la colonia Los Mangos, 11 cuartos dormitorios a igual número de familias, con la finalidad de darles un espacio digno donde resguardarse de las inclemencias del tiempo y mejorar su calidad de vida. Gracias a esta estrategia se han logrado beneficiar a más de 500 familias a lo largo de la gestión municipal. En un trabajo en conjunto entre el Ayuntamiento de Tuxpan, Suterne 55 y habitantes de Santiago de la Peña, se logró la rehabilitación del parque principal de esta congregación, realizando mejoras en la cancha deportiva, luminarias y mantenimiento del espacio. De igual forma, demostrando la participación ciudadana, culminó con muy buenos resultados el programa municipal Recicla tu Navidad, mismo que este año logró captar 411 árboles navideños, evitando con esto que luego de las fiestas decembrinas, los pinos terminen contaminando los espacios públicos. En el plano turístico, autoridades municipales sostuvieron una reunión con prestadores de servicios con la finalidad de conocer las peticiones más importantes de parte del gremio. De esta forma, empresarios y gobiernos se preparan para recibir a los turistas que arribarán al puerto de los bellos atardeceres durante las próximas vacaciones de Semana Santa. Recuerda que puedes contactarnos para más información en nuestro micrositio oficial www.comunicacionduxpan.gov.mx Hemos llegado al fin de nuestra emisión. Nos escucharemos la próxima semana en un nuevo resumen de lo acontecido en nuestro bello puerto. Porque todos somos Tuxpan. Estos programas son públicos, ajenos a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en los programas.